Vamos a dividir la pierna en tres segmentos, segmento 1, 2 y 3. Vamos a empezar con el segmento 3 que está más pegado al tendón de Aquiles. Vamos a posicionarnos bien y realizar un desplazamiento hacia adelante y atrás. Luego vamos a hacer un desplazamiento lateralmente. Luego vamos a montar una pierna encima de la otra y generar el mismo desplazamiento hacia adelante y atrás. Y luego hacia los lados. Es importante mantener siempre una buena postura y para generar más trabajo podemos levantar los glúteos para generar más carga. Y hacerlo también de una y otra pierna. Nos percatamos de mantener siempre una buena postura en hombros, en muñecas y no dar mucho tiempo para no generar molestias en las articulaciones mencionadas. Es simple y sencillo, tenemos que encontrar y localizar un punto que genere molestia o dolor y dar este tipo de trabajo mencionado. El trabajo debe hacerse rítmicamente y no tan agresivamente. Estamos en la parte número 3 en la unión del tendón de Aquiles y generamos ese tipo de trabajo hasta localizar el punto que más nos duele. Y obviamente hacemos la presión.